Estás poseído y estás medio muerto Dibujaré con maquillaje de payaso Las facciones de mi sombra No estás loco ni atormentado, caray Tienes siete años, ven sin hijo Ven de acuerdo a tus niños, a tus hijos Voy a escribir cuatrocientos versos más Que hablen de cómo autodestruir mi vida Y en el intento perderé la noche y también el día En un rebaño de hojas lisas, masturbando a Dios Y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más Llore lágrimas de sangre y grite nunca más Y ni 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 Oh, 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 oh Long to mind ¡Gracias! 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 Esta es posible nuestra explicadora Dibujaré, con maquillaje de payaso, las facciones de mi sombra Voy a escribir cuatrocientos versos Que hablen de cómo autodestruir mi vida Y en el intento perder la noche y también el día En un rebaño de hojas lisas masturbando a Dios Y nunca más interpretar a un cuervo nunca más Y llorar lágrimas de sangre y gritar nunca más ¡Suscríbete al canal!